Antonio Pedro no fue Pedro Infante, o si? Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de que hablar Hoy te daremos a conocer algunas ideas por las cuales muchos aseguran que no fue Pedro Infante Quédate y no olvide darle clic en me gusta, bienvenidos hermanos del misterio Punto número 5 Antonio Pedro, no puede ser Pedro Infante, porque su nombre real era José Antonio Hurtado Borjón Incluso hay un acta de nacimiento que certifica dicha información Así que Antonio Pedro es un impostor Así es amigos, este es el principal argumento de los opositores, de los negacionistas Sin embargo se les olvida que Pedro Infante tuvo amigos poderosos e influyentes Como un ejemplo lo fue el hijo del gran Francisco Villa Militar que según los investigadores antoniopedristas Pudo haber ayudado a conseguir documentación falsa a Antonio Pedro A conseguirle otra identidad El acta de nacimiento aseguran algunos es más falsa que Peña Nieto en una biblioteca pública Punto número 4 Antonio Pedro, no es Pedro Infante porque existe una foto Donde se le ve subiéndose al avión aquel fatídico día del accidente de 1957 Por lo tanto, la teoría de que sobrevivió es absurda Y Antonio Pedro es solo un mentiroso Otro argumento amigos, que constantemente se maneja en las redes Los opositores, los negacionistas muestran esta fotografía que puedes observar Como una prueba irrefutable de que en verdad el ídolo inmortal Se subió a aquella poderosa avión tetramotor de la segunda guerra mundial Sin embargo, ya hemos analizado esta curiosa foto Donde observamos algunos detalles siniestros Como la estatura del supuesto Pedro Infante Y la del Capitán Vidal Y donde observamos que no hay coincidencias Además el hecho curioso y misterioso De que todo el mundo está de espaldas Incluso los sujetos que se encuentran al fondo de la fotografía Como si no quisieran que se les viera su rostro Además el hecho extraño de que alguien se tomara El tiempo para fotografiar A un supuesto Pedro Infante de espaldas Y no de frente Y precisamente el día trágico de aquel fatídico accidente Punto número 3 Antonio Pedro no es Pedro Infante Porque resulta absurda la teoría De que un político de alto nivel mexicano Lo mandara desaparecer Efectivamente amigos Esta es una de las teorías que más circulan en la red Y suena totalmente descabellada Pero no imposible No debemos olvidar que la historia de México Está manchada de historias trágicas De acontecimientos nefastos Donde la traición El ocultamiento Han sido parte de la historia nacional Por lo tanto Simplemente afirmar que esta teoría es absurda Porque si No es Pues es no reconocer En realidad la historia de nuestra patria Y sobre todo la corrupción Y el abuso del poder De nuestros dirigentes políticos Desde los presidentes de la república Hasta abajo Los que niegan esa teoría Olvidan que Pedro Infante Si conocía a Cristian Martel Y hay fotografías que lo certifican Como esta que puedes observar Pedro Infante si era amigo De la familia alemán Y tuvo relación con estos personajes Por lo tanto Si estuvo cerca De estas circunstancias Aunque la teoría es buena E incluso creíble No estamos afirmando Que esa sea la verdad Es una simple teoría Que circula En la voz populi En la red Que fomentó sobre todo TV Azteca Al inicio de este movimiento De Antonio Pedro Pero esta teoría amigos No es la única Existen muchas teorías Existen otras más creíbles Como la traición económica De sus apoderados O como la traición De su esposa legítima Punto siguiente Antonio Pedro No es Pedro Infante Porque es ridículo pensar Que sobrevivió Al accidente Efectivamente Es ridículo pensar Que sobreviviría A un accidente De esas magnitudes De esa severidad El accidente fue tal amigos Que se llevó la vida Incluso De vecinos De ese lugar La explosión fue enorme Y todos los tripulantes Quedaron calcinados Irreconocibles Los opositores Los negacionistas Los negacionistas Señalan que Los antoniopedristas Aseguran que Pedro Infante Saltó del avión Figúrate tú Y que cayó en un árbol Que amortiguó su caída Lo cual resulta Absurdo Ridículo Nadie en su sano juicio Por mucho que defienda Antonio Pedro Puede defender esta idea Lo cual nos lleva A una sola posibilidad De que Pedro Infante Nunca abordó el avión Siniestrado Aquel Siguiente punto Antonio Pedro No es Pedro Infante Porque no encontraron Su cuerpo Con la esclava de oro Y la placa metálica En su cabeza Uno de los grandes mitos Que el gobierno Y los medios de comunicación Distribuyeron Entre la población Lo cierto amigos Es que no existen fotografías Que certifiquen Esa Presunta verdad No existen fotografías Donde Se aprecie La placa Metálica Incrustada En el cráneo De Pedro Infante No existen Fotos que certifiquen Las características Del cuerpo Encontrado Documentos Escritos Si los hay Pero pruebas Tangibles Nunca fueron Hechas Públicas Y es extraño Que no exista Este tipo De información Forense Amigos Cuando hablamos De un personaje Tan querido Tan conocido Incluso mundialmente Como lo era Pedro Infante Es decir De otros personajes Históricos Incluso más antiguos Que Pedro Infante Podemos encontrar Podemos encontrar Podemos encontrar Sus restos Visualizarlos Incluso De personajes Que miles de años De antigüedad Existieron Y que ya no existen Y que podemos Tener acceso A sus restos Pero no así Con Pedro Infante Sus restos Son un verdadero Top Secret Si existen Algunas fotos Que presuntamente Señalan Ser los restos De Pedro Infante Pero en extrañas Condiciones Como aquella Donde se observa A un presunto Agente Mira esta fotografía Del ministerio Público Levantando un brazo Del cantante De amorcito Corazón Aunque Si eres Observador Te darás cuenta De que Esta fotografía Es muy extraña Porque Para empezar No usa Guantes El Personaje este No usa Guantes de látex Una extraña Situación Para un profesional ¿No lo crees? Los guantes De látex Amigo Por si te lo Estabas preguntando Se inventaron Desde 1886 Ya eran Una práctica Común Forense Y Extrañamente Este individuo Omitió Esta situación Además En lo personal Amigos Nunca hemos visto Una sola foto De la supuesta Placa Metálica De Pedro Infante Lo que si Amigos Abunda en la red Son fotos Falsas Trucadas De un supuesto Pedro Infante Entre los fierros Retorcidos Que ya hemos visto En otro video Son totalmente Falsas Mira como esta fotografía Donde tú puedes Alcanzar a observar Mira Ahí se alcanza a observar Mira Ahí puedes observar En el centro De la imagen La Parte de La frente De Pedro Infante Muy peinado Muy O sea No sufrió ningún daño Esa parte Esa fotografía Ya demostramos Te invito a que revises Nuestros videos Ya demostramos Que esta fotografía Es falsa Porque la comparamos Con Las fotografías Del accidente Y efectivamente Encontramos el lugar Efectivamente Encontramos todo Lo que ahí está Pero no existía El rostro de Pedro Infante Entonces Es 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 más Falso Que aquello De que la gasolina Ya no iba a subir Si Y mira Subió Y bueno amigos Pues estos fueron Cinco argumentos Que señalan Aquellos que defienden En la idea De que Antonio Pedro No es Pedro Infante Si el video te gustó Regálame un like Y suscríbete No olvides dejar Tus comentarios Ya sea que seas Seguidor de Antonio Pedro O incluso Negacionista Opositor Fuérreo A esta realidad Comenta Que crees al respecto Déjame tus comentarios Escribe En los comentarios Antonio Pedro No es Pedro Infante O Antonio Pedro Si es Pedro Infante Si Todos los comentarios Son bienvenidos Este es un espacio De expresión No de intolerancia Como algunos otros canales Disque seguidores De Antonio Pedro Y bueno Yo me despido amigos No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye